Viajero, bienvenido a Granada, ubicado a tan solo 18 kilómetros de Bogotá, en la provincia del Sumapaz, Granada es la mejor opción para encontrar una total conexión armónica con la naturaleza e incluso hacer vibrar tus sentidos con su aire de aventura y descubrimiento. Aquí, ubicada en la puerta de oro del páramo de Sumapaz, se encuentra la ecualdea Varsana, un lugar donde podrás experimentar una vida basada en la ideología de la ecoconcientización y en donde encontrarás santuarios naturales que en otro tiempo sirvieron de lugar de encuentro para las comunidades muiscas. En Varsana podrás practicar yoga y vivir de un retiro espiritual adoptando las costumbres de los monasterios Asram, los cuales son sitios de paz para practicar ideales espirituales donde podemos redefinir nuevamente cuál es la meta de nuestras vidas. Si lo que quieres es contemplar las maravillas que este bello municipio nos regala, entonces también puedes desconectar tu mente y dejarte deleitar por los sonidos de la naturaleza visitando la cascada del hoyo. Por último, ven a contemplar las enigmáticas aguas de Laguna Verde. Quizás sabes que cada laguna a lo largo de Cundinamarca guarda tras de sí mitos y leyendas basados en antiguos ritos de adoración muiscas. Seguramente si visitas Laguna Verde podrás descubrir fantásticas anécdotas que llenan de misticismo esta laguna. Hey, espera viajero, porque esta aventura en Granada realmente no termina aquí. ¿Por qué no preparas tu equipo y tu bicicleta y vivimos la naturaleza de una forma más extrema? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡C ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces viajero, ¿qué estás esperando? Acompáñanos a vivir esta gran aventura por la ruta del río y el encanto natural Visita el municipio de Granada y vente de Tour por Cundinamarca Visita el municipio de Granada y vente de Tour por Cundinamarca